Buenas tardes, familia. En los vídeos anteriores, como habéis visto, hemos hablado sobre la lección de las parejas en el de Mantelegús, sobre los pájaros de concurso, un poco de alimentación, y hoy quiero aprovechar para hablar sobre un tema relacionado a la cría, sobre el método con nodrizas y la incubadora, que muchos me habéis preguntado en esos meses, sobre el uso de la incubadora, por lo que usamos frío de nodrizas en cada pareja, entonces quiero despejar un poco todas las dudas que pueda, para explicarlo detalladamente muy bien, y bueno, en eso os ha acontecido el vídeo de hoy, así que espero que os guste. Muchos de ustedes me preguntáis que por qué en nuestro aviario usamos tríos de nodrizas para criar, y no solamente dos por pareja, como sería lo normal. Pues mira, llevamos usando tríos unos 10 años más o menos, y la verdad que nos ha ido bastante mejor que con parejas. Con parejas al principio siempre a lo mejor se moría una, y ya se quedaba solamente una criando dos, tres, incluso cuatro o cinco pollos, le cuesta muchísimo ya alimentar tantos pollos, y siempre tiene que estar atenta a todo, y a lo mejor si metíamos uno para reemplazar a ese fallecido, a lo mejor se peleaban, ya no estaba tanto en celo como el que queda, entonces optamos por tres, hacer tríos. Y la verdad que el rendimiento es muchísimo mejor. Los tres Isabelitas, en el caso de que fallezca, por ejemplo, uno, se quedan dos, y ya es una ventaja. Con dos se crían perfectamente el nido, si son cuatro, si son cinco, no hay ningún tipo de problema. Pero la verdad que los tres a pleno rendimiento en el nido funcionan muy, muy bien. Yo siempre que me preguntáis lo aconsejo a todo el mundo, ¿eh? Tres Isabelitas por cada hueco, diremos, por cada pareja. Me preguntáis mucho que si macho, que si hembra, que es lo mejor. Yo siempre, siempre digo lo mismo. Si pueden ser tres machos, mucho mejor. Porque tres machos se le ponen huevos de plástico en el nido, y no hay que esperar que ellas pongan, o incluso pueden tener la mala suerte de que le pongas una postura de diamante de gul, y luego la hembra, o las hembras del trío, te pongan encima de la postura del diamante de gul, y se junten con 13, 14 huevos, y no te das cuenta. Y cuando vas a echar mano al nido, hay algunos que han calentado bien, otros que se han enfriado, algunos que han abortado. Entonces, un poco de follón. Siempre yo suelo aconsejar machos para evitar ese tipo de problemas, ¿vale? Como podéis ver, aquí en el nido, yo les hago el nido a ello un poco, le pongo huevos de plástico, y en cuanto entren un poco en celo, se meten los tres, y listo, y sin problema. Así que, lo dicho, tres isabelitas por hueco, y ya veréis cómo rinden perfectamente. Muchos me habéis preguntado que por qué uso el tema de la incubadora en mi aviario. Pues, mira, lo voy a intentar explicar para que lo entendáis. Cuando empezamos con la incubadora, la verdad que antes de comprarla, teníamos unas 60 parejas de isabelitas, más o menos, por unas 25 o 30 de gul, ¿vale? Más o menos el doble, teníamos. ¿Qué pasa? Que cuando todos los gul ponían, y se los poníamos a los isabelitas, no todas las parejas de gul fecundan los huevos. Hay muchas parejas que no fecundan y se quedan claras. Pues, esas posturas claras, que a lo mejor pasas 7 o 8 días hasta que tú ves que el huevo ya no está fecundado y está claro, y le ponías otra pareja de gul, a esa misma pareja de isabelitas, si también estaba claro, y ya pasaban 14 o 15 días. Entonces, había críos de isabelitas que se esperaban a lo mejor 15 o 20 días, y no criaban ningún pollo. Siempre estaban incubando, 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 incubando huevos claros, porque no sabíamos que estaban buenos anteriormente. ¿Qué pasa? Que a lo mejor cuando a esa pareja, después de incubar un mes, se le pone ya de verdad en una postura de diamante de gul que ha fecundado, y por suerte está fecundado, a lo mejor ese nido ya lo aborrece, sin creer porque el comportamiento del pájaro le dice que ya lleva un mes en el nido. Por lo cual, a veces nos dejaba el nido aborrecido, y el pollo se enfriaba, o el huevo abortaba, o no le daban de comer, porque aborrecía en el nido después de haber estado un mes en el nido incubando. ¿Qué pasa? Después con la incubadora, eso ya no vuelve a pasar, porque los huevos primeros se pasan a la incubadora. Cuando ve que es tan bueno la incubadora a los 5 o 6 días, se pasan ya, sabiendo que están fecundados, a los isabelitas. Entonces, esas parejas de isabelitas siempre van a criar ya seguros, nunca van a tener huevos claros, porque los que ya han quedado claros en la incubadora, se tiran y se vuelven a poner otros de nuevo. Entonces, nos aseguramos de que las isabelitas siempre tengan huevos fecundados para que críen, y no pasen los problemas que os he explicado anteriormente. ¿Qué pasa también? Hay una ventaja, que al tener la incubadora, puede reducir las parejas de isabelitas. Ahora tenemos, en vez de 60, pues podemos tener unas 35 o 40, por las mismas parejas de agul que he dicho antes, unas 25 o 30. No hace falta duplicar, porque todos esos huevos claros van a la basura y no hay que malgastar las parejas de isabelitas. Así que bueno, eso sería un poco la ventaja y desventaja del no tener y tener la incubadora. Ahora os voy a enseñar un poco de cerca cómo es el funcionamiento para que todo lo veáis. Bueno, pues como podéis ver, esta es la incubadora que usamos, ¿vale? Aquí tenéis la marca de la incubadora. Hay algunas más pequeñas, unas más grandes, pero siendo R-Com, vale cualquiera y funcionan bastante bien. Son automáticas, te gradúan la humedad, la temperatura. La temperatura, como siempre digo, tiene que estar en 37,5 y la humedad en 55, ¿vale? Entonces, siempre, siempre aconsejo que los huevos no estén más de 8 o 9 días en la incubadora. Yo lo digo por experiencia propia. A los 8 o 9 días hay muchos que se abortan, ¿eh? Muchos huevos que terminan abortándose porque quizás necesiten más humedad o otra temperatura. Y bueno, que no os recomiendo por experiencia propia que ya nos ha pasado esta desgracia. Entonces, a los 8 o 9 días, cuando vemos que están buenos, usamos la linterna, cuando ya vemos las venas, del tirón a la isabelita, ¿vale? Hay muchos que dejan los huevos aquí y dejan que el pollo nazcan para empapillarlo manualmente, pero bueno, hay que tener cuidado con los rodillos que pueden aplastar a los pollos, que estén muy pendientes. Cada rodillo está numerado aquí en rotulador para poner en el registro de crías. Por ejemplo, la pareja número 1 de Gould pone 5 huevos. Pues venga, hoy lo ponemos en la número 4 de rodillo y lo ponemos en el registro de crías. Cuando los 6 huevos veamos que, por ejemplo, hay 3 que están buenos, pues cambiamos allí en el registro de crías de la 4 a la que realmente pasemos a la isabelita, ¿vale? Pero bueno, es bueno tener un control, por supuesto. Los rodillos, estos son los números de rodillos que ponemos en cada, de gomitas, perdón, que ponemos en cada rodillo, más o menos unos 8 o 9, no pongáis más porque ya pesaría mucho y no hace el sistema de movimiento, diremos, no se mueve la bandeja, pesa tanto la goma que se queda fijo y no es bueno. Y poco más, aquí podéis ver cómo caben unas 14 o 15 posturas de huevos, pero bueno, yo creo que es suficiente, ojalá estuviesen todos llenos, llenos de huevos fecundados. Por eso digo que cuando, por ejemplo, esta postura esté clara, pues la basura se reemplaza y así sucesivamente. Aquí podéis ver el sistema que usamos para guardar los huevos de la postura de diamante de Gould. Muchos criadores me preguntan que si guardo los huevos cuando termina de poner en total la hembra. Algunos me preguntan si los guardo de uno en uno en la incubadora. Yo lo que hago es meter en cada cajetín, el que corresponde al número de la pareja de diamante de Gould, el total de huevos que ponga la hembra. Si pones 7, me espero que ponga los 7. Cuando termines de poner, se los ponga la incubadora. Hay mucha gente que al cuarto huevo, por impaciencia, por querer ver si está bueno o si está malo, coge y se lo mete en la incubadora. ¿Qué pasa? La hembra después, a lo mejor se pone 7 o 8 huevos. Y va poniendo después cada día un huevo. Un huevo, un huevo en la incubadora. Cuando los cuatro huevos primeros que ha puesto se pongan fecundados, los otros cuatro ya llevan días de retraso. Y después nacen de días diferentes en la Isabelita y terminan muriendo. Como no lo estén muy atentos, mueren. Porque los primeros cuatro, como es normal, crecen antes y se comen a los pequeños. Entonces, pues aquí tenemos las anillas, el número de cada pareja diremos. Y cuando termina y lo repone, se lo ponemos todo junto al incubador. Para que después no tengamos problemas de pollos más grandes, pollos más chicos. Y así está todo más controlado. Bueno familia, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os parezca interesante el tema que hemos tratado hoy. Que a muchos os haya despejado muchas dudas que me preguntéis por privado. Y bueno, cualquier tema que queráis que hable en los siguientes vídeos o alguna pregunta que tengáis, me lo ponéis en los comentarios, en el canal de YouTube, que yo intentaré responder. Y bueno, si hay algún tema interesante no dudaré en publicarlo en los siguientes vídeos. Suscribirse, darle me gusta, compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!